Hola, muy buenas a todos chavales, aquí soy el comentario y os traigo un gameplay de una serie nueva que voy a empezar del juego Shadow of the Colossus, un juego de Play 2 que han puesto en HD en Play 3 y mientras vamos a por el coloso, os explico la historia de este juego vamos a buscar el caballito bueno, la historia trata sobre el hombre este el hombre ha perdido a su novia, mujer y llega a este lugar para pedirle a los dioses, por decirlo así, que las resuciten y los dioses le piden algo a cambio, como siempre y le piden que deba matar a un total de, bueno un total no se cuanto es unos cuantos colosos y cuando mata a todos resucitará la mujer y vamos a poner el primer coloso la luz sirve para saber donde está el próximo coloso, si la seguimos nos llevará hasta el coloso como podéis ver los gráficos, las texturas son de Play 2 totalmente me he enterado que esto guarda cuando matas a un coloso cuando te encuentras altares por por el escenario voy a bajar el volumen esto está muy fuerte vale, mejor así vale, vámonos mañana es necia, eh a ver, por aquí no es eso ya os lo digo voy un poquito más atrasado que el Josemaki un pelín, un poco no me llego vale, ya bueno, tengo un poquito de experiencia porque jugué en la Play 2 ya me recordé los controles sube vámonos para como lo digo para agarrarse mantener posable en R1 bueno, pues si no el tío es tan tonto y parece que cae vamos, sube sube venga perfecto vámonos adiós joder, ahí está como se creen que voy a matar a eso bicho vale, me matarán unas cuantas de veces, eh porque no me acuerdo mucho no me acuerdo de los controles no me acuerdo de los colosos vamos a cambiar mi arma vamos a coger el arquito le he dado y me ha sentido oh yeah, me ha sentido vale, hay que darle las zonas de pelo o los ojos hola ahí lo tenemos el coloso esto por donde se escala no vámonos, vámonos, vámonos perdón qué susto, vámonos vale este por donde se sube ah, ahí hay pelo vamos mira vamos te caes, te caes, te caes no vámonos, vámonos no, no, no no te puedes caer ahora ok, ya estamos vamos, vamos, vamos bueno, un poquito escala ay si no suena la música voy a estar perdiendo un espectáculo musical tremendo la banda sonora es uy, que me caigo vamos por el bicho vamos por el bicho mira la flecha en la cabeza en la cabeza en la cabeza en la cabeza wow otra, otra, otra vamos, vamos vamos, vamos el último toque ya oh yeah vamos que nos vamos a tope de power wow en serio si no suena la música lo siento mucho pero es increíble esta música au eso tiene que doler vale primer coloso eliminado y trofeo ¿quiere guardar? si archivo guardando datos o sea que ha pillado ahora no nos ha quedado pillado vale vamos el primer coloso ya eliminado ha sido muy fácil normal es el primero ya cuando más avancemos los colosos serán el doble difícil o el triple su novia es un poquito china ¿no? a la madrina sí a la madrina sí a la madrina sí a la madrina sí a Chavo no Lucía felicidades ¿cómo estás? pues que te lo pasen bien que es tu santo un beso adiós perdón es tanto de mi prima he tenido que felicitarla un saludo desde aquí a todas las Lucías del mundo ¿lo qué? ¿la braga del cuello? ¿la braga del coche de Chavo? ¿tú tienes la braga ahí? sí vale vale ¿la ha felicitado yo? vale bueno primer coloso eliminado y nos despedimos de donde empezamos así espero que os haya gustado este vídeo lo subiré ahora mismo lo intentaré subir ahora mañana amnesia y pasado puede que otro coloso espero que lo disfrutéis tanto como yo que el espectáculo visual musical y de diversión al máximo suscribirse al canal like y favoritos y nos despedimos un saludo chavales y chau